Esta tarde tuve cita con Carelli y decidí traerla a un restaurante de pizzas artesanales, pero desafortunadamente pues no le gustan las pizzas. Oye, ¿entonces qué vas a pedir? Yo pido una ensalada porque soy chica fitness y Brandon pues pidió una pizza. Me confesó que hace tiempo era mi fan. Oye, ¿entonces desde cuándo me conoces? Desde que salí a San Acabatón. Y luego le pregunté por sus followers. ¿Cuál fue como que el nicho para subir un chorro de followers? Me dijo que eran por sus fotos de bikini. Muy buenas, muy buenas. Ustedes ya siempre que tienen muchos followers. Siento que hubo una conexión muy buena entre Brandon y yo porque los dos estudiamos enfermería y nos da miedo los piquetes. Soy el enfermero que le tiene miedo a las agujas. ¿Tú también? Tú también. Somos uno para el otro. Le hice una serie de preguntas, pero me fui desde lo más básico hasta lo más intenso. ¿Qué te gusta más de una mujer? ¿Las boobies o el trasero? Sí, las boobies. Te la llevas de gana, entonces. ¿Vienes por fama o vienes por mi amor? Fama pues ya la tengo, no la necesito. ¿Cuántos estudiadores tienes? Este... Esta pared es una tradición de este restaurante porque todos los clientes que vienen a comer aquí se apuntan. Te amo, Brandon Mesa, la tine. ¿Me gustas Brandon? No. Me encanta el Brandon. No. Me rindo. ¿Adivina qué puse? Karen y la mejor. No. Karen y la más bonita. No. Quiero mucho a Karen. Tampoco. ¿Acaso pusiste un task? No. Puse te pago el Uber. Me rindo. Ok, voltea. ¡Tarán! De lado tuyo. ¿Es en serio, Brandon? Esto obviamente lo escribí yo y esto fue Brandon. Me gustó la cita, espero seguir saliendo con ella y que no me salga con sorpresitas como las demás. Comentarios de los consejeros y calificaciones después de esto. Así es, señor Chavana. Vamos a la pausa.